El dolor de nuestra Madre Santísima, mañana el día cumplea el dolor en el Señor. Que vienes aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Que vienes aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que te vienen a traer. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y ahora que vamos a celebrar la Semana Mayor, Señor, sigue bendiciéndonos, sigue santificándonos a todos, escuchando cada una de esas súplicas que te dirigimos. Gracias, Señor, que podamos participar en la alegría, en la pasión, en la muerte y en la resurrección tuya, Señor. Da nuestra gracia especial de poder asistir a nuestros templos, a nuestras iglesias, a tener ese encuentro con ti. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y le acompaña la paz. Amén. Con bendición a la alegría, en la paz. Gracias, Señor.